Ya le dábamos a conocer que Baja California está por debajo de la media nacional en cuanto a generación de empleos cuando a nivel nacional es de 13.6% en Baja California es de sólo 11.7 El potencial que presenta Tijuana para atraer inversiones, para salir del oyanco de los desempleos y sobre todo para incentivar la llegada de capitales debe ser prioritario no sólo para el gobierno sino para los propios empresarios tenemos que presumir también la coordinación que hay entre los sectores, la academia, el sector público, el sector privado que vamos de la mano, tenemos que presumir todo eso porque eso es lo que realmente va a estar en la empresa Inversos en la formación de negocios internacionales, estudiantes del CETI y su universidad celebraron su día con cátedras un mundo real al que se habrán de enfrentar y la obligación de ampliar conocimientos en áreas como el comercio el derecho internacional y la cultura Pero olvídense de qué quiero ser o qué tanto dinero quiero ganar el compromiso de la honestidad y el empeño que ustedes le pongan a la empresa donde pertenezcan eso desde todos los puntos del mundo lo van a ver y si no lo ve tu empresa lo va a ver otra La formación académica debe de ir de la mano con los cambios en el mundo, la globalización económica, el entorno climático y sobre todo el desarrollo humano como cimiento único para que los negocios se funden, crezcan y sean exitosos La cultura y ideología, eso es muy imposible, todas las mesas de trabajo empiezan con qué les gusta Estadísticas, hay que saber manejar números, el área de ventas, ustedes negocios internacionales no crean, no están exentos, su prioridad es saber vender Día de los negocios internacionales que coordinó el maestro Enrique González Bermúdez Más allá de la calificación, les permitió entender que el futuro es enorme y sus retos mayores Notivisa, Israel Ramírez y Mari Carolina Flores